No comamos el pan negro, nunca nos faltó de nada Para los tres años difícil y ahora voy viviendo babas No pudiste irse a estudiar y a mí no me da la gana Tampoco ir a trabajar, a todo hay que ser de cara Cara, cara, mucha cara, 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 mucha cara Somos la generación de esta pepa y dime todo This is my generation Somos la generación de esta pepa y dime todo Vaya de generación Franco tiró la pata y no me había frenado en bajas Y llegó el 23F y iba 1500 veces Pero hay dejo que se enviadan de nuestro futuro negro Ojalá me entiende, no lo voy a engancharme a otro pelo Pelo, pelo, otro pelo Pelo, pelo, otro pelo Somos la generación de esta pepa y dime todo This is my generation Somos la generación de esta pepa y dime todo Vaya de generación Somos la generación de esta pepa y dime todo This is my generation Somos la generación de esta pepa y dime todo Vaya de generación Dime todo 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 Somos la generación de esta pepa y dime todo This is my generation Somos la generación de esta pepa y dime todo Vaya de generación Somos la generación NUE LAC, LAC 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 Y LAC LAC